Good evening everybody. This is the second part of the video about the pictures and patterns. Esta es la segunda parte del video sobre los patrones de pronunciación. Vamos a empezar con el patrón Rose O. ¿Dónde lo encontramos? Siempre lo vamos a encontrar en la mayoría de los casos en la O al final de las palabras. Por ejemplo, en la palabra GO, SO, NO. Una excepción a esa norma estaría el verbo DO, que es la excepción a la pronunciación de la O al final de la palabra. La O y la A en palabras como RODE, CODE, VOTE, DON'T, HOME, ONLY. Aquí tenemos la O, doble U, por ejemplo, en palabras como WINDOW, SLOW, OWN. Hay excepciones a la regla, obviamente, por ejemplo, en la palabra DOWN, que sería la figura de una vaca, COW, y en la palabra TOWN, son excepciones a la pronunciación OW. La pronunciación OW, por ejemplo, por ejemplo, en palabras como THOUGH, ALTHOUGH, EVEN THOUGH, ¿verdad? We must pronounce the O, ROSE, O, THOUGH, ALTHOUGH. Con el patrón with the pattern OLD, when we see this pattern OLD, we must automatically know that the picture that we must produce is the ROSE, O. Ya, inmediatamente, desde que vemos el patrón OLD, debemos inmediatamente pensar en la pronunciación de la ROSE, por ejemplo, en la palabra COLD, en la palabra MOLD, en la palabra FOLD, en la palabra SCOLD. OLD, todas esas deben ir con OLD, MOLD, FOLD, MOLD, FOLD. Ejemplo de oración, O, NO, DON'T OPEN THE WINDOW, IT'S COLD. Patrón número 10, BOOK, U, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la WK, por ejemplo, en la palabra look, took, cookie, foot, fool, wolf, y en la terminación, perdón, en la combinación U, 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 L, D. Por ejemplo, en country would. Vamos a continuar con el patrón U, U prolongada, blue, moon, O, blue, moon, O, por ejemplo, en la doble O que sería, cool, OU, P, soup, moon, is it? boot, tooth, true, wet, true, blue, cool, e, doble u, blue, flu, new, few u más consonante más e, este patrón es muy importante porque hay muchas palabras que contienen este patrón u más consonante más e por ejemplo cute, flute, rude, muted y muchas otras más vamos con el patrón vamos a pronunciar antes del pasar al patrón 12 la oración su knew about the food in the room patrón 12 er, purple shirt, er, er, lo encontramos en la e, r, también lo encontramos en la u, r, lo encontramos en la o, r, u, r, e, en la i, r, atención en la e, la a y la r, muy importante este patrón por ejemplo se pronuncia, no se pronuncia her, se pronuncia her, work, sure, first, early, oraciones what were the first word that girl learned, firm, firm, sure, nature, mature, una terminación ure, aquí la vemos o podemos observar, ure, tal patrón ure, nature, nature, y aquí lo vemos en la palabra y en la palabra mixture, 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 purple shirt, er, mixture, vamos con las palabras muy importantes, please try to review the patterns, learn them by memory, or memorize them, it's important to memorize them, so whenever you see a word in a sentence, you are going to be able to identify the pattern in the sentences, or in any part of the rhythm, otro patrón muy importante, tenemos la imagen tiger, i, eso significa que la i, patrón número uno, más consonante, más e, las palabras que la encontramos con ese patrón, la vamos a pronunciar i, por ejemplo, time, i, m, e, i, consonante, e, nine, i, consonante, e, line, i, consonante, e, rhyme, aunque no es la i, pero suena en ingleses, this is like an e, rhyme, style, i, consonante, e, file, crime, la i griega al final, en especial, en la mayor cantidad de verbos, bueno, siempre va hacia el final, no, en palabras cortas, muy importante, palabras cortas, por ejemplo, dry, fry, cry, fly, my sky, obviamente también en palabras que tengan, modi, modify, modify, ya, modify, la terminación, if I, también entra en la puntuación, i, también lo encontramos en la i, g, h, t, i, g, h, i, g, n, por ejemplo, una palabra, hi, sign, sign, sight, sight, light, might, fight, fright, en la, en el patrón i, n, d, por ejemplo, mind, find, kind, en el patrón i, l, d, mild, wild, pronunciation of the sentence, I advise, aquí podemos ver clarito, el patrón i, consonante, e, i advise you to write, aquí vemos otro, i, consonante, e, igual acá, bicycle, i, no, bicycle, bicycle, that's an exception here, bicycle, de pronunciación, a una palabra no tienen tantos indicadores, debemos básicamente aprenderlas on the go, and China, pero por la mayor, eh, generally speaking, e, generally speaking, most of the words containing these patterns are gonna be pronounced tiger eye, so your job as a student is to learn, is to review, is to practice, because without practicing, I mean, explaining this is just ways of time, eh, hay que practicar, hay que repasar, al principio va a ser un tanto, eh, difícil, eh, 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 el para la vocal a un en inglés a un a un south house los patrones serían o lo encontramos en el patrón muy importante en el patrón también está el patrón mount mount found todo lo que contengan la terminación o nd are pronounced a u down town mount aquí está el patrón o nt o nt mount aquí está mount as well y obviamente el más fácil i think this is the easiest one hoy 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 esto lo encontramos en la ui y en la o y hoy 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 es la en al final nunca se pronuncia en este caso choice moist enjoy a boy boys let's avoid the annoying noise y buen out of the house for about an hour sobre estas son las 15 vocales del idioma inglés en una forma de la forma más resumida posible generalmente en los libros de pronunciación aparecen símbolos que no entendemos pero al menos podemos en este caso asociar la imagen con los patrones ya que se aprende estos patrones los que se aprende la imagen y conecte en tu casa y hoy dio asociate de padres en inmediato de buen guansis de todo y de first picture that must come up into our minds is the cliente inmediatamente queremos doble la e más consonante más e inmediatamente debemos pensar en la imagen green tea i hope this video was helpful um try to learn this practice this in front of the mirror practice the word practice these words read these words and i think you are gonna be just fine have a nice one and see you on next class take care